...del resultado de las elecciones durante 10-15 minutos y luego pues abrimos un debate con los asistentes. La idea sería que pudieran poner las preguntas en el chat y yo luego las traslado a los ponentes. También, para empezar, voy a, en primer lugar, agradecer una vez más la colaboración entre el Instituto de Asistencias Políticas y Sociales con el COLPIS, con el Colegio de Profesionales de la Ciencia Política y la Sociología y destacar pues las características destacables gráficamente de nuestros ponentes. Brevemente, me gustaría destacar que estamos ante dos académicos, dos profesores de la Universidad de Santiago. Nieves Lagares Díaz, es doctora en Ciencia Política por la Universidad de Santiago de Compostela, profesora titular de Ciencia Política de la misma universidad y es miembro del equipo de Investigaciones Políticas de la Universidad de Santiago. Es investigadora también en gran número de proyectos de investigación relacionados con el desarrollo y la aplicación de una metodología integral de análisis y gestión de los servicios públicos municipales. Por otro lado, tenemos al profesor Antón Lozada, trabada, conocido por su participación habitual en los medios de comunicación y profesor de Ciencia Política en la Universidad de Santiago de Compostela desde el 2002. Como él mismo nos ha hecho llegar, es también periodista y colaborador en diversos medios de comunicación. Bien, muchas gracias a los dos por participar en este acto y compartir este rato con nosotros. Por lo tanto, ya sin más dilación, creo que podríamos empezar. En primer lugar, destacando que son unas elecciones, por un lado, como decía en un tuit al que le he seguido últimamente, el profesor Antón Lozada, que podían ser muy aburridas, pero quizá han dejado de ser por lo menos tan aburridas como podían ser en un momento inicial previsibles. Entonces, hemos observado, por un lado, el mantenimiento de la mayoría absoluta del PP, un PP gallego con su propia característica. Hemos observado el ascenso del nacionalismo galego, de izquierdas. Hemos observado también la desaparición de las mareas. y, bueno, todo esto yo creo que, entre otras cosas, pues merece algunas reflexiones y, por lo tanto, bueno, es lo que podríamos empezar a desarrollar. Por lo tanto, quizá en primer lugar, la profesora Nieves Lagares, si es tan amable, podría empezar y después el profesor Antón Lozada. Unos 10-15 minutos, si os parece bien. Muchas gracias. Vale, pues muy bien. Muchísimas gracias por la presentación y muchas gracias también por la invitación al Instituto de Ciencias Políticas y Sociales y al Colegio de Politólogos y Sociólogos de Cataluña por la posibilidad de participar en este análisis sobre las elecciones y, además, poder compartir también con mi colega y amigo, Antonio Lozada. Bueno, amigo, amigo. Bueno, hasta de cinco minutos. A lo mejor ahora ya no. Al final de la sesión a lo mejor ya no. Bueno. Pero bueno, si sobrevivimos juntos a casi 10 años de compartir despacho, sobreviviremos a esto. Sí, y unos poquitos más de compartir en equipo de investigación. O sea, que malo será, ¿no? Malo será. Bueno, voy a hacer una introducción así muy rápida y muy breve para luego dar lugar a, efectivamente, a lo mejor a un cierto debate más en las preguntas. En realidad, lo que me gustaría destacar es la similitud o los paralelismos que estas elecciones del domingo pasado tienen con las elecciones del año 1997, ¿no? Para todos, los resultados electorales nos han dejado una cierta sensación de Bellavino de esas elecciones del año 1997, entre otras cosas porque el sistema de partidos gallego ha vuelto a ser un sistema de tres partidos, ¿no? A un tripartivismo. En aquel momento eran prácticamente los mismos partidos, ¿no? Los que formaban parte de lo que es el escenario político. Había un partido popular de Galicia, un PP de Gá, que estaba liderado por Manuel Fraga, que conseguía su tercera mayoría absoluta, con más del 50% de los votos y con 42 diputados. El segundo lugar lo ocupaba también, como ahora mismo, el BNG, ¿no? El bloque nacionalista galego que se convertía en la segunda fuerza política por primera vez por delante del PSDG, con un porcentaje de voto, bueno, algo mayor que el que alcanzó ahora en estas recientes elecciones y, curiosamente, con un escaño menos, ¿no? En aquel momento tenía 18 diputados y ahora el BNG tiene 19. Y la tercera fuerza política era para un PSDG que en esas elecciones, desde el año 97, se presentaba en coalición electoral con la formación de Izquierda Unida en Galicia, Izquierda Unida, ¿no? Era la primera vez que se producía en el sistema de partidos gallegos el famoso sorpaso del nacionalismo gallego por delante del Partido Socialista de Galicia. Lo que me gustaría destacar, precisamente, son tres coincidencias o tres similitudes de este actual escenario electoral después de las elecciones del 12 de julio con aquellas elecciones del año 97. El primer paralelismo tiene que ver con la transferencia del voto de izquierda al BNG. El BNG vuelve a recuperar la hegemonía de la izquierda nacionalista. Y lo hace convirtiéndose para los electores gallegos en la única opción política de izquierdas identificada con la defensa de los intereses de Galicia. Podemos decir que hay dos factores que están en la base de esta recuperación de esa hegemonía. El primero tiene que ver con el retorno de los nacionalistas que se habían ido en elecciones anteriores a sostener el experimento de las mareas. Y el segundo factor tiene que ver con la afluencia de nuevos jóvenes nacionalistas que otra vez ven en el BNG el partido, digamos, que lo representa. Y además que lo representa frente a un gobierno del Partido Socialista en España o en Madrid. Estos dos factores que están en esa base de esa recuperación hegemónica de la izquierda nacionalista del BNG hacen referencia a su vez a dos elementos que explican fundamentalmente el funcionamiento de los sistemas de partidos. Tanto del sistema de partidos gallego como también del sistema de partidos español. Y aquí me gustaría pararme un momento. Uno de los elementos es cómo se reduce en estas elecciones esa tendencia a la centrifugidad. Es decir, esa tendencia centrífuga que mostraba el sistema de partidos también en España dentro sobre todo del bloque de la izquierda y del bloque de la derecha. No tanto interbloques sino intrabloques dentro de los bloques. Y esa tendencia centrífuga es decir, ese realineamiento hacia los extremos de las posiciones de los electores se ve reducida nuevamente y hay una cierta reducción de esa centrifugidad. Y en segundo lugar el segundo elemento que explica lo anterior tiene que ver con la fuerza que tiene el eje identitario o la identidad como un elemento aglutinador tanto en la derecha como en la izquierda. En el caso de la derecha para explicar lo que lo que le viene pasando desde siempre porque eso no ha cambiado al Partido Popular de Galicia y en la izquierda lo que le ha pasado ahora nuevamente por segunda vez al Vendega. Y todo esto, digo, ocurre y no es casualidad con un gobierno socialista en Madrid que, digamos facilita o permite contraponer mejor la autonomía y esa defensa de los intereses específicos o de intereses propios de Galicia de estos partidos frente a las organizaciones estatales. Hay otro elemento importante que tiene que ver evidentemente con este ascenso del Vendega y es la caída de las mareas. La caída hasta prácticamente llegar a la desaparición. La caída de las mareas era algo prácticamente irremediable. Se veía que esto venía pasando por las anteriores elecciones generales las elecciones municipales lo que nadie realmente podía anticipar o no se podía anticipar era que fuera una caída tan rápida. Pero es cierto que esto se veía venir. Y lo que hace el Vendega un Vendega liderado por Ana Pontón en ese proceso de construcción de ese liderazgo es que se plantea la competición su competición dentro de lo que es el espacio de la izquierda con los votantes de Galicia en común con la candidatura que en estas elecciones representaba Antón Gómez Reino. La competición del Vendega es una competición en ese espacio de la izquierda y fundamentalmente se disputa a los votantes de las mareas. Y el resultado de esa competición es el que hemos tenido. Es decir, es un resultado donde el Vendega consigue superar en escaños aunque no en votos el resultado de Beiras en el año 97 pero es cierto que es un Vendega renovado. Es un Vendega que de algún modo conserva sus principios políticos y en ese sentido sigue siendo coherente con los principios tradicionales del nacionalismo gallego pero con un aire absolutamente nuevo que representa el liderazgo de Ana Pontón. El segundo paralelismo la segunda significativa que yo veo y que me gustaría destacar con esas elecciones del 97 es la elección táctica que hace el Partido Socialista de Galicia. Una elección táctica que es en realidad un error táctico del PSDG y que resulta definitivo para sus resultados electorales. Una vez más el Partido Socialista de Galicia en este caso pues de la mano de Gonzalo Caballero lo que hace es subirse a las olas o a la ola de las sucesivas victorias del Partido Socialista en España en Madrid y olvidarse de otros elementos más específicos de nuestra competición autonómica que fueron los que en su momento llevaron por ejemplo a Emilio Pérez Pobriño a la Junta de Galicia en el año 2005. Y esto explica por qué el PSDG en este escenario decide competir únicamente en el espacio de la izquierda dentro de ese espacio de la izquierda con el bloque nacionalista galego por los ex votantes de las mareas. Cuando realmente la verdadera competición para conseguir la presidencia de la Junta no estaba en la izquierda sino que estaba en el centro con el PP. Digamos que esos dos elementos la renuncia a competir por el centro por los votantes del centro político con el PP y la falta también de un perfil claramente identitario son un poco los que llevan al Partido Socialista de Galicia a conseguir estos resultados electorales que los sitúan en unos números muy similares a las elecciones anteriores del 2016. Sube únicamente un escaño diputados y en una situación muy semejante a la que se producía en las elecciones del año 97 donde se convierte en la tercera fuerza política por detrás del nacionalismo galego. Y el tercer elemento la tercera similitud o paralelismo tiene que ver con el Partido Popular de Galicia y con la identificación emocional del PP de Gá con Galicia. Es decir una vez más la apuesta en este caso de su líder de Núñez Ejo en esta campaña es apuntalar esa identificación de la organización popular gallega del PP de Gá de Galicia con Galicia. Algo que no es nada novedoso y que se lleva produciendo desde el principio de la autonomía prácticamente desde hace 40 años. Ya la propia elección de lema de la campaña tres veces Galicia 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 sitúa claramente cuál va a ser la estrategia del partido situar la competición en el centro de la arena autonómica alejándose lógicamente de las posiciones centralistas de esa política ultra españolista del PP de Casado nada que ver lo que va a plantear el PP de Núñez Ejo con el PP de Casado por lo tanto esta elección de Ejo de tener tan claro dónde está el mensaje dónde está la campaña dónde está el partido cierra o viene a cubrir digamos dos espacios el primero es dejarle claro al PP español y al PP de Casado de que es posible hablar de identidades compartidas dentro de la derecha española y ese es el caso clarísimo del PP de Galicia se puede ser gallego y se puede tener una identidad gallega y se puede tener una identidad española sin que eso genere ningún tipo de conflicto ni sea una amenaza para nadie y en segundo lugar cierra también ese espacio a un galleguismo histórico porque todo ese espacio lo ocupa desde siempre el Partido Popular de Galicia y además imposibilita cualquier encuentro con Vox y con Ciudadanos que están en las antípodas de esa identidad gallega o de esa identificación gallega por lo tanto incluso la supuesta amenaza de una hipotética entrada de Vox y de Ciudadanos en el Parlamento de Galicia pues queda completamente fuera de esa de esa de esa estrategia del Partido del Partido Popular de Galicia y de Núñez que además hace valer también evidentemente la fuerza de su liderazgo es decir que él se lo puede permitir porque está ya en su cuarta mayoría absoluta lo cual seguro que genera ciertas hervidias o ciertos recelos en otros líderes del Partido Popular en otros territorios y estoy pensando en lo que le ocurrió por ejemplo a Alfonso Alonso en el país de Baso esto digamos serían las tres similitudes pero luego es verdad que hay algunas diferencias importantes también voy a destacar fundamentalmente dos la primera tiene que ver con el liderazgo de Ana Pontón en el BNG yo creo que es uno de los elementos que más diferencian aquel escenario de este porque es verdad que el BNG consigue unos resultados muy parecidos a los del 97 y por segunda vez pasa a ser segunda fuerza política con un partido bueno que mantiene esa unidad organizativa que se va a ser uno de los próximos retos del BNG y de la propia Ana Pontón si eso es posible es posible conciliarlo con este digamos con este rendimiento electoral pero lo hace pues apostando el partido por una cara nueva pero que lleva un estilo nuevo unas formas nuevas y por decirlo de alguna manera que hacen la misma política de siempre la misma política de ese nacionalismo gallego tradicional pero con un aire completamente y con un estilo completamente nuevo que moderniza la imagen del partido y que probablemente ha servido de tirón o de atractivo para esos nuevos votantes que se han incorporado ahora que se han incorporado al BNG ¿no? Y después el segundo elemento que es novedoso y muy diferente es el recurso emocional que utilizó por primera vez el presidente y el candidato Alberto Núñez Fijo para movilizar a sus votantes ya en el final de la campaña no lo hizo al principio cuando se convocan las elecciones sino que lo hizo unos días antes de la jornada electoral diciendo llamando a la movilización y diciendo que esta iba a ser su última campaña como candidato del partido ¿no? Quizá ahí mostró la debilidad de una situación de mucha incertidumbre por los rebrotes en la bariña lucense y porque había miedo al miedo que provocaba ir a votar en estas elecciones ¿no? Y quizá ese recurso emocional ese recurso táctico en el último momento fue algo también novedoso inesperado cuando el PP partía de una buena situación en las encuestas incluso cuando se aplazaron las elecciones a principios de marzo claro esto supone al mismo tiempo pues eso un escenario donde volvemos a ese tripartidismo del 97 pero es un escenario muy diferente por los retos que tienen cada uno de los actores políticos y cada uno de los partidos el reto de Fijo ahora mismo sería un poco plantearse qué va a pasar con España ¿no? bueno parece que la oportunidad de convertirse ahora en el candidato a la presidencia del gobierno español pasa nuevamente por su por su camino ¿no? y bueno ese puede puede ser uno de los retos a los que tiene que enfrentarse en el caso de Ana Pontón el reto no es pequeño tampoco es como ser capaz de seguir siendo la segunda fuerza política por delante del partido del partido socialista haciendo al mismo tiempo que el PP pierda la mayoría para poder llegar a la presidencia del asunto y manteniendo esa digamos paz organizativa dentro de una organización que por sí misma es una organización compleja y donde si vuelven todos los que se habían ido hace unos cuantos años va a ser una situación difícil de gestionar muy difícil de gobernar y por último está el reto del PSD de GAY de Gonzalo Caballero bueno ¿qué va a hacer Gonzalo Caballero? ¿va a conservar su situación dentro del partido? ¿va a seguir a la cabeza de la dirección del partido? ¿no? está claro que en cualquier caso el PSD de GAY tiene que pasar de nuevo por un proceso de recomposición y ya son demasiados procesos los que lleva intentando recomponerse desde que se perdió la Junta de Galicia en el año en el año 2009 ¿no? De momento tampoco podemos ir mucho más allá probablemente cuando tengamos un análisis postelectoral el análisis de una encuesta postelectoral que no tardaremos nosotros en hacer desde aquí desde el equipo de investigación de investigaciones políticas de la Universidad de Santiago podremos explicar muchas más cosas ¿no? en cuanto a las transferencias de voto en cuanto a la incorporación de nuevos votantes podremos explicar exactamente cuáles son los componentes que nos ayudan a entender qué ha pasado con el voto en estas elecciones y podremos a lo mejor explicar cómo han afectado situaciones tan concretas como la crisis de la COVID en las elecciones o bueno otras cuestiones más particulares pero de momento lo voy a dejar aquí y luego habrá tiempo seguramente de profundizar en algunas de estas cuestiones gracias gracias pues muchas gracias ahora el profesor Antón Lozada cuando quiera cuando quiera tiene el micrófono silenciado ahora ahora bueno buenas tardes muchas gracias al colegio y al instituto por habernos invitado en este caso por haberme invitado a mí es un placer para mí estar aquí compartir este rato con todos ustedes y con mi compañera Nieves Lagares que somos prácticamente compañeros de armas en la carrera académica desde que éramos muy pequeñitos hay muchas cosas que ya ha dicho Nieves y que yo no voy a repetir porque estoy muy de acuerdo entonces no tiene mucho sentido que yo ahora les haga una repetición de muchas de las afirmaciones que ha hecho con las que yo coincido se dice que volvemos a 97 efectivamente volvemos a 97 yo creo que volvemos a un terreno intermedio entre los resultados del 97 y los resultados que se produjeron en 2005 cuando se produce el cambio y el gobierno bipartito sucede a a los gobiernos de Fraga estoy también de acuerdo en las diferencias que ha apuntado entonces yo voy a intentar aportar alguna idea a mayores de las que ha dicho Nieves para que esto no sea tedioso no voy a ir partido a partido como diría solo Simeone pero en este caso partido político a partido político voy a empezar por el ganador bueno lo primero es si alguno de ustedes se pregunta ¿qué pasó en Galicia? pues yo les contestaría aquí pasó lo de siempre como decimos aquí o de siempre es decir el PP gana por mayoría absoluta y los demás se pelean por ser segundos y el orden de factores no altera el producto y el producto es otra mayoría absoluta del partido popular o sea en ese sentido en Galicia business as usual ¿cómo lo consiguió el PP? aparte de las de las ideas que ha apuntado Nieves que yo comparto con alguna pequeña discrepancia que voy a apuntar ahora yo creo que lo consiguió porque en estas elecciones Feijó se jugaba mucho más que ser presidente de Galicia cuatro años más en discusión pero ya no estaba en discusión antes de la pandemia estas encuestas que le daban que podía perder la mayoría absoluta sinceramente para mí las probabilidades de que eso sucediera eran muy escasas ¿podía pasar? sí ¿era probable que pasara? no yo creo que Feijó se presenta toma la decisión de presentarse porque constata en el año anterior la debilidad del liderazgo de Pablo Casado y ve que bueno con un poco de suerte y un triunfo electoral puede abrirse una segunda oportunidad para optar a liderazgo del partido a nivel estatal y por eso se presenta con una campaña que ya estaba diseñada antes de la pandemia como fue después sin logo del PP centrada en el absoluto protagonismo de Feijó la marca era Núñez Feijó es decir ya era una decisión tomada antes que quedara muy claro que el resultado era Feijó no era Casado no no era Feijó y con la idea esta de Galicia bueno ya había lanzado el lema este de Galicia de Moito porque una de las cosas en las que se parecen bastante Feijó y Ana Pontón es que los dos han hecho un recorrido de casi 10 años para volver a donde estaban sus padres políticos hace 10 años Feijó ha hecho un enorme recorrido para volver a ese espacio de centro derecha galleguista regionalista autonomista que dice Galicia 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 y convierta Galicia en un sujeto político como decía Fraga le ha llevado 10 años ese camino pero lo ha completado entre otras cosas pero yo creo que se dio cuenta que era donde estaba la mayoría absoluta 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 y Ana Pontón también le ha llevado 10 años volver a decir las cosas que decía por ejemplo Asho Quintana en el 2005 y de las que ella entonces renegaba a mí me ha hecho mucha gracia estos días escuchar a Ana Pontón que es una destacada militante de la OPEA de toda la vida convertir a Angela Merkel en su referente de política industrial que hombre para alguien que milita en un partido marxista-leninista cuando menos es chusco o apelar al voto de los galeguistas yo recuerdo en la época de Quintana que la primera vez que dijo Quintana que él quería juntar en el BNH a los nacionalistas y a los galeguistas se convocó una ejecutiva nacional del BNH para que Quintana aclarase que quería decir exactamente eso a ver si ahora el BNH se iba a convertir en un partido en un partido galeguista entonces Fejó y el Partido Popular de Galicia tienen muy claro desde el minuto uno que aquí lo que está en juego es conseguir una gran victoria que vuelva a colocar a Fejó en la parrilla de salida de una crisis de liderazgo que se puede producir porque antes de la pandemia los resultados en Euskadi ya no iban a ser buenos yo creo que aquí Fejó jugaba sobre seguro es decir en la noche electoral él tenía muy claro que se iban a producir dos fotos la suya triunfante y la del Pablo Casado en la derrota estrepitosa en Euskadi porque lo de Iturugais y todo esto es previo a la pandemia lo que pasa es que la pandemia se nos ha cruzado por medio y parece que lo ha cambiado todo pero no ha cambiado tantas cosas como pueda parecer a eso yo sumaría que Fejó ha sabido aprovechar toda la pandemia para acabar convertido en el yo me he cansado de decir en los medios de comunicación en el auténtico epidemiólogo en jefe además se apunta en tanto de ser el primero en sacar a su comunidad autónoma de la pandemia en el inicio de la campaña recibe a Lagos por parte del gobierno central epidemiólogo en jefe entonces puede hacer una campaña muy potente en ese sentido ya tenía mucha ventaja sobre sus adversarios yo creo que la pandemia reforzó todavía más su liderazgo y proyectó mucho su imagen como líder estatal es decir todo lo que ha pasado estos meses en cuanto a este trabajo darnos cuenta ha convertido a Fejó en un referente en todo el estado en un referente de gestión no solo para los votantes del PP sino para mucha gente que no es votante del PP que puede ser votante del PP o que fue votante del PP y ha dejado de ser votante del PP es decir cómo ha crecido la figura de Fejó a nivel estatal a lo largo de estos meses con su gestión de la pandemia y el protagonismo y su manera de ejercer la oposición le ha ayudado a visibilizar mucho su liderazgo fuera de Galicia y eso le ha dado a su victoria un impacto tremendo claves de la victoria liderazgo un partido volcado y el PP es una auténtica máquina de ganar elecciones y yo creo que me corrija Neves pero yo creo que esta ha sido la campaña en la que más se han volcado en la que más se han trabajado y donde yo tenía muy claro que si había abstención no iba a ser el Partido Popular el gran perjudicado por cierto en el tema de la abstención Fejó siempre ha sido el gran beneficiado de la baja participación sus mayorías absolutas le han costado casi 150.000 votos menos de lo que le costaban a Fraga Fraga perdió su mayoría absoluta con 100.000 votos más de los que tiene ahora Fejó para su espectacular mayoría absoluta de 41 vamos a ver si al final 42 diputados yo no sé si en el caso de Amariña el golpe de Amariña no hubo un cierto uso estratégico también del miedo a votar y del miedo a participar yo creo que el Partido Popular tenía muy claro que los suyos se iban a votar y si no iban a votar pues ya estaba el partido plenamente activado para recordarles que había que ir a votar eso por lo que se refiere al Partido Popular por lo que se refiere al Venegá bueno completar la idea el Venegá ha vuelto a donde estaba en 2005 en términos de voto un poquito por abajo 311.000 310.000 votos tiene más diputados es cierto ha quedado por delante del PSOE o del PSDG mejor dicho eso es lo que nos conecta con el 97 pero yo más que en resultados quiero centrarme en el discurso el discurso de Ana Pontón es el discurso con el que el Venegá llega al gobierno en el año 2005 es un intento de hacer un discurso mucho más transversal de atraer no solo al votante puramente nacionalista sino abrirlo como digo frase textual de Ana Pontón durante la campaña al galeguismo una palabra que hasta ahora era anatema dentro de la OPEG entonces la OPEG que es la organización que se quedó con las siglas del Venegá y que ahora mismo controla absolutamente el Venegá bueno pues ha hecho un camino en el desierto de 10 años donde digamos han pasado dos cosas uno el Venegá ha ido yendo hacia un discurso nacionalista mucho más moderno mucho más transversal con mucho más peso centrado en cuestiones de identidad cuestiones culturales cuestiones de sentimiento se ha desprendido de determinados atavismos a la hora de sus propuestas programáticas han rebajado muchísimo la intensidad de su discurso pues en el tema lingüístico por ejemplo y en ese camino se han encontrado con muchos votantes que volvían decepcionados de las mareas votantes que en el 2005 y en el 97 votaron al Venegá que cuando el Venegá inicia su camino hacia el extremo liderado por la OPEG pues se quedan un poco huérfanos ahí aparece la escisión del Venegá que lidera a OPEG que se queda en ese discurso más moderno más transversal un nacionalismo mucho más mucho más pragmático con una estética mucho más moderna mucho menos rancia de la estética de la OPEG porque decía antes Nieves y tiene razón Ana Pontón ha rejuvenecido la imagen pero antes ya la había rejuvenecido Quintana y antes incluso de Quintana ¿cuál es el problema? que después de Quintana vinieron un candidato como era Paco Jorquera que yo tengo mucho aprecio pero que es el candidato tipo de una organización como la OPEG y envejeció mucho la imagen del partido es decir el discurso del Venegá envejeció entre 2005 y 2009 volvió a antes del 97 mucha gente se fue se fue con Veiras se fue con lo que representaba Nova eso se integró en las mareas y eso es lo que ha recuperado en buena medida ahora Ana Pontón en parte gracias a la habilidad que ha tenido la OPEG que es un partido marxista-leinista pero que es pragmático y que cuando los resultados no acompañan corrige gracias a la corrección en el discurso al rejuvenecimiento efectivamente en el liderazgo a adoptar mensajes y discursos de los que renegaban en el 2005 sistema galego de bienestar algo que se puso en marcha en el 2005 y lo puso en marcha el Venegá en el gobierno y algo que el Venegá en ninguna campaña había recuperado hasta esta campaña la apelación directa al galeguismo utilizar por ejemplo a Angela Merkel como referente de su política industrial cosa que Quintana que pasaba por ser el más de derechas dentro del Venegá jamás se le habría ocurrido invocar a Angela Merkel como referente en una campaña y en ese camino en esa vuelta a ese discurso se encuentra y eso me lleva ya al tercer partido voy a dejar al PSDG para el final a los votantes que vuelven de las mareas que vuelven muy decepcionados de las mareas y vuelven decepcionados yo creo que básicamente por dos razones primera porque fuera de Galicia seguramente no es tan conocido pero aquí han sido cuatro años de horror organizativo dentro de las mareas aquí han sido cuatro años de peleas de tensiones de cruces de confrontaciones por el liderazgo de separaciones de escisiones primero se extendieron las mareas de Podemos después Podemos se extendió de sí mismo después una parte de las mareas se extendió a sí mismo de ANOVA y al final acabó la legislatura eso que se dice las mareas eran la segunda fuerza de la oposición no al final de la legislatura no al final de la legislatura se había partido en dos había dos grupos parlamentarios de esos de esos 14 diputados que tenía la marea se había partido en dos y de hecho fueron en dos candidaturas distintas a estas elecciones una parte de lo que era ese grupo parlamentario que se llamaba las mareas galeguistas que obtuvo un resultado desastroso y otra parte Galicia en común que intentó retener un poco esa marca yo creo que sobre todo lo que han pagado es eso han pagado cuatro años en lo que la gente se ha preguntado pero bueno mi voto exactamente para qué ha servido a eso yo creo que hay que sumar que entra en una onda claramente descendente cuando pierden el poder municipal hace un año pierden las grandes ciudades que habían ganado pierden sorprendentemente Coruña pierden Santiago pierden Ferrol y lo pierden además frente al PSDG frente a los candidatos del PSDG y pasan a ser una fuerza auxiliar del PSDG en esos el socio militario para entenderlo con lo cual esa idea de que aquí tenemos una nueva opción una nueva opción que va a ser capaz de liderar la alternativa pues en cuatro años el votante lo que comprueba es que ni es capaz de liderar la alternativa ni esta nueva como opción porque al final aquí estamos otra vez en el viejo lío interno de los partidos y yo creo que ahí también han pagado y sumo un tercer elemento la fagocitación que la marca Podemos ha sufrido por el liderazgo de Pablo Iglesias y esto que sea hay una pregunta que recorre a todos los analistas ¿por qué no han sabido capitalizar en Galicia la buena imagen que tiene Yolanda Díaz como ministra de Trabajo? porque la gente cuando coge la papeleta no tiene en la cabeza Yolanda Díaz Yolanda Díaz es muy poco conocida en España pero tampoco es que sea una gran conocida aquí en Galicia quien tiene en la cabeza es a Pablo Iglesias y al vicepresidente y lo que está haciendo en el gobierno y es evidente que Pablo Iglesias en este momento es un activo o mejor dicho no funciona como el acelerante electoral que era antes y es probable que en lugar de sumar pues haya restado incluso un poco a la marca ¿no? una marca que además no ha podido presentar grandes logros específicos para Galicia desde el gobierno del Estado todos los logros que ha podido presentar Yolanda Díaz bueno pues son cosas que valen acción políticas pues del salario vital etcétera para todo el Estado tuvo una oportunidad yo creo que desaprovechó que es poder apuntarse el tanto de poner encima de la mesa una solución para el conflicto de Alcoa que es un conflicto muy relevante en términos económicos y políticos aquí en en Galicia y al final tuvo bastante más protagonismo la ministra de industria que ella como ministra de trabajo entonces votante decepcionado votante que era del BNGA votante que se ha ido del BNGA porque el BNGA se ha alejado de él votante que ve que el BNGA se vuelve hacia ti bueno pues era bastante previsible que muchos de esos votantes volvieran a casa porque su casa nunca llegó a ser las mareas su casa es el BNGA y bueno finalmente ya en el término del PSDGA a mí me gustaría apuntar dos dos ideas la primera es que normalmente al PSDGA cuando tiene mucho poder municipal y tiene varones municipales con peso y con poder no le va muy bien en el nivel autonómico entonces en este momento el PSDGA tiene liderazgos locales muy fuertes todos entonces tenés en la cabeza al mago de las luces de navidad Abel Caballero pero hay liderazgos muy fuertes por ejemplo en la provincia de Coruña la alcalde de Las Pontes que al mismo tiempo es el presidente de la diputación y ese en eso se parece bastante al PSDGA que en su momento se encontró Tauriño uno de los grandes aciertos de Tauriño y lo que le permitió llegar a la presidencia de la Junta fue que fue capaz de imponer un liderazgo autonómico un liderazgo gallego sobre una marabunta de poderes locales Gonzalo Caballero tiene a su tío Abel Caballero pero el PSDGA tenía Paco Vázquez y si yo tuviera que elegir con cuál de los dos tengo que lidiar no lo tendría muy claro no sé con cuál de los dos sería más fácil yo creo que eso fue uno de los grandes aciertos de Tauriño que supo construir un liderazgo por encima y darle realmente al PSDGA una marca una apariencia de organización territorial que cubría todo el territorio algo que Gonzalo Caballero no ha sido capaz de hacer no sé si será capaz de hacerlo en eso tengo mis dudas como nieves y de luego no ha tenido ni mucho menos el tiempo que Tauriño necesitó para hacerlo es candidato pues desde hace poco más de dos años y en el Parlamento apenas llevaba unos meses porque él estaba fuera del del Parlamento eso es un primer elemento y un segundo elemento es que los resultados del PSDGA dependen siempre mucho de cómo está la marca madre de cómo está el Partido Socialista si el Partido Socialista está en un buen estado de forma electoral el PSDGA mejora sus resultados y si el PSDGA el PSD no está en un buen momento de forma pues el PSDGA lo pasa peor ¿qué nos dicen las encuestas en este momento a nivel estatal? bueno, nos dicen que el Partido Socialista como mucho retendría lo que tiene los 120 y pico diputados que tiene y es más o menos lo que ha logrado aquí en Galicia el PSDGA no ha crecido ya pero lo que nos dicen las encuestas a nivel estatal es que el PSD tampoco es capaz de crecer y hay una diferencia entre el PSDGA y el PSDGA el PSDGA está en la oposición el PSDGA está en el poder y lo hemos visto ni en Euskadi ni en Galicia ha sido capaz de crecer pero si miras las encuestas disponibles ves que las encuestas le dan o lo que tiene o un poquito por debajo lo que tiene o un poquito por encima lo que tiene no mucho más entonces bueno el resultado del PSDGA es bastante coherente con el estado de forma electoral del PSOE y después y ya termino con esto a veces uno durante toda la campaña le quedaba la duda de si no había muchos dirigentes del PSOE que estaban encantados con la posibilidad de que Feijó tuviera un buen respultado y pudiera meter en problemas a Núñez Feijó es una maldad con la que quiero terminar pero a veces uno estaba miraba la campaña y pensaba pues oías a algunos representantes del PSOE a hablar incluso venía aquí y pensaba te quedabas con la duda de si le interesaba más que su candidato tuviera un buen resultado o que Feijó obtuviera un buen resultado porque eso evidentemente nada más que ver la primera sesión de hoy meten problemas a Pablo Casado y al Partido Popular hoy que son todo a besos y abrazos y nos queremos mucho y Pablo cuánto te quiero Alberto yo te quiero más bueno Núñez Feijó ha ido por la mañana a la primera hora de la mañana a la cadena Sera a pedir la cabeza de Cayetana Álvarez de Toledo no con estas palabras pero encima de la mesa que con tanto ruido no se puede ser portavoz y no se puede ser no se puede hacer política entonces yo me quedaba a veces con esa duda durante la campaña pero bueno es una maldad con la que quiero terminar esta primera intervención Muchas gracias Antón creo que las dos intervenciones han sido excelentes nos han proporcionado muchos elementos de información y de reflexión también y bueno vamos a mirar de plantear algunas preguntas de las que voy viendo en el chat la mayoría no tienen un destinatario concreto con lo cual pues no sé vosotros mismos si os parece bien pues os podéis moderar y hay una que me gustaría hacer a mí que que es una reflexión digamos sobre el derecho de voto ¿qué valoración hacéis de la prohibición directa del derecho de voto en Amariña Amariña yo soy de allí yo soy de allí además yo soy del Consejo de Chove uno de los núcleos del rebrote pues bueno a mí me ha llamado la atención esta especie de prohibición directa por vía administrativa porque es una brutalidad y no sé me gustaría saber vuestra opinión también como ciudadanos gallegos de alguna manera ¿qué os parece esta manera de actuar? a mí sinceramente me parece un poco desproporcionada porque bueno se empieza así y se acaba pues por no dejar votar a los judíos digamos en plan bestia lo que estoy diciendo pero me parece grave la manera como se ha llevado a cabo esta prohibición por otro lado también se puede decir que quizá no ha afectado mucho ¿verdad? al resultado electoral por lo que habéis dicho incluso si se impugnase algo tenemos ya los antecedentes de sentencias del Tribunal Constitucional que dicen que si no afecta el resultado pues no hace falta repetir las elecciones con lo cual bueno es más una reflexión un poco moralizante ¿no? de decir bueno como ciudadanos en un Estado democrático quizá este tipo de privación del derecho de voto se podría hacer de otra manera ¿no? un poco bueno estéticamente mejor no sé me gustaría saber vuestra opinión quien quiera por favor a lo mejor empiezo yo que voy a hacer una intervención seguro más breve entre otras cosas porque como yo no soy Antonio es jurista también en mi caso no y entonces me queda a lo mejor un poco más lejos las implicaciones que hay que tener jurídicas y demás no sé a mí lo que me ha parecido un poco absurdo es no dar la posibilidad de buscar una alternativa ¿no? para estas personas que no podían salir de casa pues de darles el voto por correo de facilitarles el voto por correo o otro sistema ¿no? o incluso aplazar tampoco entiendo por qué no se pudieron aplazar las elecciones un tiempo porque todos sabíamos que era algo que no iba a afectar en definitiva a los resultados ¿no? pero la verdad no tengo ninguna otra opinión al respecto más que esta percepción personal mía ¿no? no sé seguro que Antonio tiene otras bueno yo y si ya es de ahí ¿no? pues es más personal ¿no? sí, sí yo bueno vamos a ver sobre este asunto yo creo que se ha pasado por encima de él como una frivolidad que a mí me ha llamado efectivamente mucho la atención porque me parece un asunto grave aquí en Euskadi porque no pasó solo aquí pasó también en Euskadi es decir un gobierno decide privar de su derecho al voto hay que ciudadanos que son pocos me da igual no decimos que cada voto cuenta y cada voto es sagrado y que el voto es sagrado entonces hombre hoy mismo hemos visto como un juez ha dicho que la Generalitat no puede limitar derechos fundamentales como las reuniones familiares es que lo hemos visto en un autojudicial o sea no podemos limitar reuniones familiares porque es un derecho fundamental pero sí podemos decir que 300 ciudadanos no pueden ir a votar punto uno bueno ¿y por qué solo con el COVID? porque solo es la única enfermedad infecciosa que hay porque mañana pues no sé ¿cuál será el siguiente enfermo al que vamos estigmatizar? no sé por ejemplo con todo mi respeto y con todo cariño los enfermos de sida si a partir de ahora la posibilidad de transmitir una enfermedad es un argumento para que una administración no un juez una administración deprive de tu derecho al voto bueno el cielo es del límite ¿cuál? porque es una decisión administrativa no está sujeta no estamos en ninguna situación de excepcionalidad no había ningún estado de alarma no, no es la administración que convoca las elecciones la que dice usted, usted, usted usted no vota porque están enfermos claro es que a mí me parece peligrante y es abrir una puerta que no sabemos cómo cerrar y esto lo sumo a otro escándalo que seguramente muchos de los que nos están viendo no son conscientes pero aquí está generando cierto debate por ejemplo me llamó mucho la atención que ningún partido de la oposición convirtiera esto en un argumento final de la campaña igual que me llamó mucho la atención que en una campaña que Núñez Fejo había diseñado para que no pasase nada pasa algo que es el brote de Amariña que ha sido un ejemplo de manipulación de medias verdades de medias mentiras de jugar electoralmente con la información de ocultar los datos de manejar y la oposición ha seguido haciendo campaña como si no pasara nada cuando era evidente que en la última semana sobre todo los dos, tres primeros días ni Fejo ni el PP sabían muy bien cómo gestionar el brote de Amariña un momento absolutamente delirante que es cuando el lunes se decreta el confinamiento y Núñez Fejo sale el martes a decir que ya se notan los efectos del confinamiento el confinamiento es más efectivo que el paracetamol en 24 horas bajaron fijaros que curioso bajaron los infectados de 27 que había el lunes a 3 curiosamente conforme nos fuimos acercando al final de la campaña cuando recuperaron el control las cifras volvieron a ser normales bueno no me quiero alargar esto se suma a otra situación que estamos padeciendo y que me parece un auténtico escándalo que es que hay miles de votos no son centenares de miles pero 5.000 6.000 7.000 votos del exterior que no se sabe dónde están que los ciudadanos los han emitido han hecho el enorme esfuerzo que exige ahora votar fuera que es el voto rogado y los de Estados Unidos no han llegado los de Venezuela parece que están en barajas y nadie los quiere distribuir bueno no afecta el resultado de las elecciones pero es que eso no es un argumento porque si no el mensaje que estamos mandando es me da igual tu voto da igual como tu voto no entonces me parece que son dos situaciones de anormalidad democrática que como la justificante de la pandemia nos estamos tragando realmente dos situaciones que yo creo que sientan precedentes muy peligrosos de cara al futuro si si estoy totalmente de acuerdo y bueno sería para hacer un seminario monográfico todas estas cuestiones bueno vamos a ver un poco las preguntas tengo aquí cinco preguntas una que dice José marcó el objetivo de captar parte del voto socialista ¿lo ha logrado en estas elecciones? bueno estoy un poco salido comentando las cosas pero bueno si queréis añadir algo después ¿cuál ha sido el comportamiento de los jóvenes? si se sabe por dónde ha ido su voto y después también si Feijó puede hacer el salto a Madrid sin que le saquen fotos u otros datos de su pasado ¿no? bueno no sé si queréis decir algo sobre estas después podemos comentar alguna otra si queréis decir algo sobre estos temas las fotos de Feijó también son interesantes es todo un tema para hacer un seminario ¿no? el impacto de las fotos de Feijó en su carrera política ¿no? bueno hasta ahora no le han impactado para nada pero nunca se sabe ¿verdad? yo creo si me permitís solo si tanto por favor yo creo que uno de los problemas a veces para para entender qué es lo que pasa en Galicia como es la política gallega es que se ve mucho con los ojos de Madrid o con los ojos de otro sitio y no se ve con los ojos nos pasa nosotros probablemente con la política catalana y con la política vasca incluso con lo que pasa en Andalucía o en otros territorios ¿no? Valencia etcétera yo creo que el tema de las fotos de Feijó evidentemente pueden tener su interés y dentro o fuera de una campaña electoral pero lo que me gustaría destacar es el peso y la importancia que tiene el PP de Galicia en la política autonómica gallega desde prácticamente el inicio de la autonomía y sobre todo bueno desde que se haga un recal aquí en Galicia y hace de la organización del PP una identificación con lo que es la administración autonómica de Galicia y eso no ha habido ningún otro partido en la izquierda ni ninguna coalición de partidos en la izquierda que haya sido capaz de desmontar eso y de hecho los cuatro años de gobierno bipartito no han sido suficientes para precisamente para cambiar eso entonces más allá de la fuerza que ahora mismo pueda tener el liderazgo de Feijó dentro del partido que es un elemento importante que he explicado lo que ha pasado en estas elecciones lo que es muy importante es el peso que tiene el Partido Popular en Galicia que es la organización por excelencia de nuestro sistema de partidos no hay ningún otro partido ni siquiera el BNGA en sus mejores momentos ni por supuesto el PSDGA que se acerque lo más mínimo a la solidez y a la fuerte implantación que tiene el Partido Popular de Galicia y eso explica mucho explica casi una buena parte no todo pero una muy buena parte de lo que pasa en Galicia más allá incluso del liderazgo del propio Feijón Sí yo por completar lo que dice Nieves para que os hagas una idea yo siempre digo que el Partido Popular es la estrella de la muerte los que sois fans de Star Wars ya saben lo que quiero decir el Partido Popular es la estrella de la muerte en términos políticos es decir es una máquina enorme gigantesca que es capaz de destruir planetas efectivamente así es y que sus militantes activos pues seguramente quintuplican o sustuplican a los militantes activos que pueda tener el PSDGA o que pueda tener el BNGA es decir su penetración territorial es enorme yo he hecho una serie de vídeos cortos claro un poco irónica estos días con las elecciones y he intentado explicar desde aquí cómo son las elecciones y yo explicaba que una de las de las grandes herramientas del triunfo electoral que ya se anticipaba del PP es lo que yo llamo el jicho del PP quien ya me va a entender el jicho aquí es una expresión cariñosa para alguien que es así en torno a tal entonces en Galicia vayas a donde vayas hay un jicho del PP siempre va a salvar hay un jicho del PP vas al médico hay un jicho del PP dispuesto a defender el argumentario hasta el final cosa que los demás partidos no tienen y no me refiero al jicho del PP que ande por ahí carretando votos no, no gente que hace política el que se levanta o al bar y hace política en el trabajo hace política se repiten mantienen defienden las posiciones del partido después hace mucho trabajo activo de partido entonces simplemente eso vosotros cuando penséis PP Dega estrella de la muerte les haces una idea de lo que es en términos políticos sobre las otras cuestiones muy rápidamente como decía muy bien yo creo que hay que esperar a tener algún post electoral que nos diga yo nunca entiendo muy bien estas cosas que salen en los periódicos al día siguiente de que voten los jóvenes votaron no sé qué no sé muy bien de dónde salen esos datos sin tener un un post electoral se hará más bien a ojo cruzando información del censo pero bueno me parece mucho tirar a ojo o me da la sensación de que mucho voto joven se ha ido con el BNG estaba antes con las mareas y ya con el BNG ¿por qué decimos esto? porque su resultado en las provincias menos envejecidas y más más con población más joven Coruña y Pontevedra ha sido espectacular espectacular en Coruña ha sido absolutamente espectacular el resultado han convertido en la segunda fuerza además con una distancia muy importante con respecto al PSG y han ganado mucho voto en las ciudades ha habido barrios donde de Coruña o incluso barrios de de Pontevedra donde han ganado pero también han obtenido un gran resultado entre la gente joven y el PP o por lo menos eso parece o sea una de las características del triunfo de Fejo es que es ha ganado en todas partes ha ganado en las ciudades donde gobierna la mayoría no gobierna ninguna en este momento el PP ha ganado en todas en algunas con bastante diferencia ha ganado en la costa ha ganado en el interior ha ganado en la Galicia urbana ha ganado en la Galicia rural entonces es probable que haya conseguido atraer una parte de votantes del PSOE pero insisto yo creo que necesitamos un post electoral y con respecto a las fotos de Marcial Dorado primero tú las has visto muchas veces yo te garantizo que hay muchos gallegos que las han visto una vez el silencio mediático que hay en Galicia sobre estas fotos es espectacular la televisión la sacó el día que fue noticia y no han vuelto a aparecer nunca más en los principales periódicos la sacan cuando no queda más remedio y normalmente lo que hacen es hablar de la foto sin enseñar la foto que es lo mismo que no entonces es una foto que se ha visto mucho más fuera de Galicia que en Galicia y a la que se ha construido un relato y se ha abierto un debate fuera de Galicia más fuera de Galicia que en Galicia punto uno entonces muchos gallegos no han visto esa foto pues si la han visto no saben muy bien lo que es punto dos bueno Feijó son unas fotos de principios de los años 90 y Feijó en ese momento no hace algo muy diferente a lo que hacían muchos gallegos en aquel momento que era el momento de transición de contrabandistas de tabaco que es lo que eran la mayoría de estos individuos Marcial Dorado también a contrabandistas de droga entonces en aquellos años todavía había un margen de tolerancia social frente a personajes como Marcial Dorado primero no eran personajes muy conocidos más allá del nivel local pero bueno para que os hagáis una idea Marcial Dorado era miembro de la Cámara de Comercio de Vilagrafía y estaba era un destacado militante del Partido Popular que participaba activamente en las reuniones del Partido Popular ¿no? Otro era presidente de la Cámara de Comercio Sito Miñanco hacía el saque de honor en el Cambado del Fútbol Club al que prácticamente compró es decir había una tolerancia social con respecto a estos personajes porque no estaba todavía muy claro si eran contrabandistas de tabaco o realmente eran narcotraficantes como decían las informaciones entonces hay mucha gente que ve esas fotos aquí en Galicia y piensa bueno en los 90 mucha gente hacía eso entonces yo creo que por eso el daño que le han hecho es muy limitado en Galicia y fuera de Galicia ya le han hecho todo el daño que le podían hacer yo creo que fue una de las razones por las que no lo intentó cuando tuvo la oportunidad no fue la principal pero pesó bueno ya la bomba ya ha estallado entonces yo creo que los efectos ya están amortizados Bien vamos a hacer alguna otra pregunta aquí pone ¿qué se hizo del galleguismo de centro que representaba en su día coalición galega? ¿hay espacio en Galicia para un nacionalismo moderado? Luego otra pregunta ¿no? Bueno esta ya es sobre la foto famosa que acabamos de comentar vuelven a plantear lo mismo aquí hay una pregunta que dice Galicia será la baviera de Fraga y respecto al al BNH ¿cuál será el papel de la UPG? No pega o pega perdón o pega Empiezo yo voy a ser muy rápido es muy fácil contestar a esas dos primeras cuestiones si hay en Galicia espacio para un nacionalismo moderado nacionalismo de centro para un partido como coalición galega claro que lo hay y es el que ocupa ya el partido popular de Galicia es que digamos el éxito del partido popular de Galicia está precisamente ahí en que ocupa todo ese espacio de la derecha desde el centro hasta la extrema derecha en el eje izquierda derecha el eje identitario desde ese nacionalismo moderado de centro a un nacionalismo incluso mayor lo ocupa todo y por eso no entra vos por eso en Galicia no hay espacio para ninguna otra opción política en la derecha porque el PP está ocupando todo en ese eje izquierda derecha y en ese eje digamos identitario y ahí su poder electoral o su fuerza electoral yo creo que el mejor ejemplo de eso es cuando volvieron a Galicia los restos de una de las figuras de referencia del nacionalismo histórico gallego que es Castelao el entierro del Castelao en el Panteón de Gallegos Ilustres yo creo que refleja muy bien la capacidad que tuvo Fraga y el PP para ocupar ese espacio Fraga y el PP enterraban a Castelao en el Panteón de Gallegos Ilustres y el nacionalismo histórico protestaba afuera porque no le dejaban entrar o no querían entrar o les parecía indignante que fuera Fraga el que enterra a Castelao entonces el PP de Gaia es el que entierra a Castelao en el Panteón de Gallegos Ilustres y los teóricos herederos de Castelao el PP de Gaia etcétera etcétera no se protestan fuera contra ese homenaje yo creo que representa muy bien lo que Nieves acaba de explicar desde el punto de vista de la organización de cómo se construye la organización de PP en Galicia acaba integrando a todos esos partidos estaban al principio de la autonomía pues desde centristas de Galicia que después centristas de Orense coalición galega todo lo que vino de la UCB es decir todo eso acabó incorporado integrado dentro de lo que era la organización del Partido Popular y con Fraga digamos eso llegó a su máximo nivel de integración con lo cual la fortaleza del partido está precisamente ahí en recogerlo absolutamente todo y después con respecto a la pregunta de la OPEGA solo voy a hacer un comentario y luego seguro que Antonio tiene mucho que decir el problema que tiene ahora el BNG y uno de los retos que yo decía de Ana Pontón la cara visible del partido es cómo hacer a partir de ahora conciliar digamos esos principios tan rígidos que son los que los que dan digamos los que vertebran el núcleo duro la organización del BNG con todo ese nuevo o viejo no sé cómo llamarlo aluvión de votantes que nuevamente retornan al BNG que se habían ido con la construcción de las mareas y de las confluencias y demás pero que siempre han estado ahí es decir esas fuerzas esos actores siempre han estado en los entornos de lo que es el núcleo del BNG que es la UPEGA y bueno han pasado por periodos de fragmentación yéndose fuera y han pasado por periodos de integración volviendo dentro el momento de máximo digamos de máxima recogida de todos esos de todas esas formaciones de todas esas fuerzas que están en ese entorno fue cuando Eiras llegó al BNG a los 18 diputados en el 97 luego volvió a empezar otra vez a partir de ahí esa descomposición hasta hasta el 2009 o incluso después en las elecciones del 2012 y ahora vuelve otra vez ese momento de concentración digamos de ese voto y de esas fuerzas nacionalistas de izquierdas ¿cómo gestionar eso? no es nada sencillo no es nada sencillo porque uno de los problemas que tiene es precisamente que no hay organización para eso el BNG ha aguantado hasta ahora y ha pasado como decía antes Antonio esta travesía del desierto porque se ha quedado digamos el núcleo de la organización y se ha quedado digamos aquellos que guardaban los principios básicos los principios fundamentales de ese nacionalismo o de ese nacionalismo tradicional salga viejo por decirlo de algún modo si a partir de ahí la organización no se abre y no integra realmente todo lo que está alrededor pues yo creo que va a pasar lo mismo que ha pasado hasta ahora que vamos a volver otra vez a un momento de fragmentación del nacionalismo o del votante de izquierda nacionalista o del nacionalismo de izquierda es decir que vamos a estar en una situación de idas y venidas como un poco hasta ahora bueno yo que tengo un máster en la OPEG porque los conozco desde el punto de vista académico pero también desde el punto de vista de la gestión política voy a intentar explicar una manera muy sencilla cuál es el problema de la OPEG la OPEG es un partido pequeño de cuadros que lo que quiere es tener el control pero claro cuando creces vas perdiendo el control conforme el BNA se te va haciendo más grande no te queda más remedio que ir cediendo control y eso es algo que la OPEG no sabe gestionar fue lo que pasó en el en el 97 fue lo que pasó con Quintana no creo que pase tanto con Ana Pontón porque hay una gran diferencia ni Quintana ni Beiras eran de la OPEG Ana Pontón sí es la primera vez que la OPEG coloca a alguien de la OPEG al frente de la organización haciendo ese discurso que le permite crecer entonces hasta ahora el crecimiento del BNA se ha acabado siempre convirtiendo en un problema para la OPEG ¿por qué? porque perdían el control de la organización al perder el control de la organización intentan reforzar como sea ese control y ahí es donde empieza el centrifugado la gente se empieza a ir ¿por qué? porque vas a las asambleas y en las asambleas locales todo está controlado entonces la gente deja de asistir y empiezan por así decirlo el no voy a decir purgas pero sí pues lo que por ejemplo los que estuvimos en el gobierno en el 2005 vivimos que era el que prácticamente tenías que ir y había como un checklist de cosas que el buen nacionalista tenía que respetar y te lo hacían prácticamente todas las semanas fijaros hasta qué punto por ejemplo la agrupación de Ferrol que detectaron que se incorporaba muchísima gente decidieron que para llegar a ser militante del BNK había que acreditar varios meses de actividad nacionalista ya me dirás tú cómo se acredita eso exactamente entonces yo creo que ese es el conflicto al que se va a enfrentar una vez más la OPEGA que es que para crecer tienes que ceder control pero claro la OPEGA no está diseñada para ceder control ¿cuál es la gran diferencia en este momento? que el líder es de la OPEGA el candidato el frontman en este caso la frontwoman si es de la OPEGA cosa que no pasaba ni con Quintana ni con Beiras entonces al problema de crecimiento y de pérdida de control se sumaba al problema de la enorme desconfianza de qué van a hacer estos con este liderazgo y qué van a hacer estos tanto Beiras como Quintana si permitamos si se consolidan como líderes y como de un partido realmente de gobierno hombre intuyo que esa desconfianza con Ana Pontón no se va a producir pero ya se sabe los obsesos del control tienen siempre muchas dificultades para controlar su obsesión yo creo que además hay una dificultad en mi vida es cierto esto que dices Antonio de que es verdad Ana Pontón es un miembro de la UPEGAN y en ese sentido es un liderazgo el suyo muy orgánico lo que pasa es que bueno es un liderazgo orgánico que ha conseguido salir digamos de esa zona y convertirse en un liderazgo electoral ahora mismo para la construcción digamos para agrandar la organización para que crezca para que sea más grande y para que funcione realmente como organización en política además se necesitan estar de acuerdo en los principios y yo ahí es donde veo un poquito el problema a lo mejor es posible construir organización volviendo a incorporar a muchos de los que se fueron pero si no si no consiguen que la organización esté de acuerdo en los principios básicos que sustentan digamos la vida de la organización y que hacen que la organización permanezca en el tiempo pensando un poco en Michels es decir sobreviva a la propia organización sin esa conexión política de los principios es muy difícil llevar adelante cualquier estrategia electoral muy difícil y ese es el reto que tiene ahora el BNR como todos los partidos por cierto pero bueno en concreto ahora el BNR bien son las 20 y 23 minutos podríamos ya ir acabando pero a mí me gustaría plantear una pregunta habéis insistido mucho en este papel del Partido Popular de Galicia concretamente como de un cacho al party que engloba pues todo también un sector nacionalista de alguna manera entonces visto desde Cataluña a mí me gustaría plantear qué concepción tiene de la lengua galega el Partido Popular ¿hay algún debate en las escuelas? ¿es un planteamiento bilingüe el suyo? ¿tiene alguna singularidad en relación a por ejemplo claramente en Cataluña o en Baleares el Partido Popular muy hostil con determinadas concepciones de normalización lingüística? ¿podéis informar un poco sobre cómo se desarrolla en este momento en Galicia la normalización lingüística y también en las escuelas? bueno sobre esto el modelo de política lingüística de Fraga era un modelo literalmente calcado del modelo Puyoló la ley de normalización lingüística que aprueba el Partido Popular con el consenso de toda la Cámara la ley de normalización lingüística de Fraga se aprueba por unanimidad en el Parlamento gallego la vota incluso el BNEA y el plan de normalización lingüística también y es un la filosofía es la de la inversión lingüística o sea que la ley tiene artículos literalmente fusilados de la ley catalana ¿por qué? porque Fraga fue muy consciente de que para ampliar su mayoría que en las primeras elecciones fue muy exigua fueron los 38 diputados clavados y por un puñado de votos necesitaba crecer a ese espacio entonces adoptó el gallego promovió el gallego defendió lo incorporó al discurso primero porque eso le permitía ganar ese espacio segundo porque la mayor parte de sus votantes son galegofalantes la inmensa buena parte de sus votantes son galegofalantes y muchos de ellos solo galegofalantes es un conflicto que dentro del partido tiene algún sentido en el ámbito urbano pero si te vas a Galicia rural sería un suicidio por parte del partido popular plantearlo y de hecho yo creo que fue uno de los errores que fijó ha tenido que ir corrigiendo a lo largo de su mandato el excesivo énfasis que puso en la campaña de 2009 en el tema lingüístico y pues su política lingüística es muy fácil de entender formalmente es inversión lingüística y después lo que permite es un régimen donde la pública pública es bastante fiel a la ley entre otras cosas porque en la educación pública el papel de los sindicatos y la presencia sindical es muy potente especialmente el sindicato nacionalista entonces son los propios profesores los que se encargan de que realmente se respete la ley y en la educación concertada que es la que le interesa a muchos votantes del PP digamos que la inversión es más voluntaria todo mucho más discrecional y la administración no hace prácticamente ninguna tarea de control con lo cual simbólicamente se tiene una política de inversión lingüística pero pues en la vida real facilitas que los tuyos estén a gusto con esa que es lo que es lo que ha recuperado ahora Feijón eso que se ha sacado de la manta de la manga del bilingüismo cordial lo que es cordial es eso si no respetas la ley tranquilo que no te va a pasar nada yo solo añadiría una cosa que realmente la lengua no es un problema en Galicia no hay conflicto por ese tema en algún momento se pudo haber utilizado incluso por parte a lo mejor del nacionalismo gallego de hacer alguna reivindicación pero es cierto que el PP de Gá ha desarrollado toda la normativa y todas las políticas lingüísticas desde Alianza Popular o sea no hay que olvidar que cuando todavía era Alianza Popular se creó la televisión de Galicia es decir se promovió la utilización del uso de la lengua a nivel institucional nunca fue un problema realmente bien pues bueno muchas gracias yo creo que son ahora las 20 y 28 minutos esto casi es como la televisión y no sé pues tendríamos que ir acabando no sin antes reiterar el agradecimiento a los ponentes Nieves Antón ¿Antón o Antonio? ¿cómo te tengo que llamar? para hacerlo bien Antón vale Antón pues gracias Antón también y bueno gracias también a los presentes y bueno personalmente deseo que pues nos podamos ver en alguna otra ocasión en estos temas académicos y mediáticos ¿no? en los que estamos un poco todos metidos y nada pues si no hay ninguna otra cuestión de tipo organizativo no sé si el decano presidente del Colpis quiere decir algo para para despedirse también Muchas gracias a los dos a los exponentes ha sido muy muy interesante y realmente se agradece este tipo de análisis postelectoral basado en datos basado en análisis real en un momento donde la comunicación y los análisis en los medios de comunicación suelen ser más estratégicos y más más calientes ¿no? y por lo tanto es en fin agradeceros mucho vuestras intervenciones Sí yo también personalmente agradezco mucho ¿no? personalmente institucionalmente y nada llegados a este punto pues como se decía antiguamente nos vamos a disolver pero ¿no? ¿nos vamos a disolver como con orden ¿no? faltaría más con lo cual bueno somos gente de orden de orden sí, sí como aquel que decía libertad pero dentro de un orden ¿eh? pues nada muchas gracias y bueno hasta la vista y que vaya todo todo muy bien